Y Pimpinela, uno de los dúos de música de plancha más importantes a nivel internacional, llega este fin de semana a Medellín a deleitar a todos los asistentes con su música. Hoy Plaza Mayor se prepara para recibir a uno de los duetos más importantes de la música de plancha romántica a nivel mundial. Amigos de Colombia, amigos de Medellín, somos Joaquín y Lucía Pimpinela. Pimpinela Siempre Juntos es el regalo musical que Joaquín y Lucía Galán le entregan a la ciudad de Medellín, una ciudad que los ha acogido y donde la música plancha es parte del ADN de lo que ha vivido su historia. Un momento para rendir homenaje a quienes han partido del plano terrenal. Hay un momento muy emotivo que la voz de Colombia en la ciudad de Medellín ha preparado. Cuando teníamos otro invitado en este concierto, básicamente era Rudy Márquez, que falleció lamentablemente, pero su imagen estaba en toda la campaña publicitaria. Y para esto se va a hacer un homenaje con la anuencia del público, donde van a ser cómplices. Las boletas para esta maravillosa presentación las puede conseguir en boletoya.com. Llegamos hacia el final de nuestra emisión. Gracias a todos por conectarse con Hora 13 Noticias. Pero recuerden que ustedes se pueden seguir informando con las principales noticias de Medellín y Antioquia a través de nuestro portal h3n.com. Y por supuesto también a través de todas nuestras plataformas digitales como arroba hora 13 noticias. Yo los dejo, pero que tengan un feliz fin de semana. Aprovechen este puente festivo para compartir con amigos y familia y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp y envía tus reportes y denuncias para que juntos ayudemos a construir la agenda informativa de Hora 13 Noticias.